Manny, este sábado a las 9 en Quien TV celebro un día muy especial, el Día de la Mamá Y tenemos un programa totalmente dedicado a estas mujeres que son las únicas mujeres a las que quiero en mi vida Cuando vas a limpiar la cocina, me fui al concierto de Romeo Santo Mana a ver si me estuve en esta rica tarima Los compas se metieron en un verdadero problema Oiga bien lo que le voy a mostrar y mire bien lo que le voy a decir Figueroa, Noti Locas y mucho más, este sábado a las 9 en Quien TV Noti Locas